Música 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 en el centro de la playa los que se encanjeron si ven las lloran 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 en fruto un saludo a todos los amigos mis hijos y hermanos nunca somos un misterioso Y pasa callando, no va a visitarlo No te voy a pasar, no te voy a pasar Y te voy a pasar, sin soltero, sin vida sin tiempo Y te voy a pasar, sin dinero, sin dinero Y vuelve a mi volta ¡Suscríbete!